Bienvenidos a El Capitalismo, mi nombre es Marco Nájera y esta es la información más importante de esta mañana. Comencemos. En información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que podría faltar a la Cumbre de las Américas programada para junio próximo en California, si es que Estados Unidos no invita a todos los países de la región. Hace unos días el gobierno estadounidense afirmó que ve poco probable convocar a países como Cuba, Venezuela o Nicaragua una petición que ha hecho el presidente de México. En ese sentido, López Obrador señaló que su ausencia de la Cumbre sería un mensaje de protesta. Pasando a información internacional, el jurado a que otorga los premios Pulitzer galardonó ayer lunes 9 de mayo con una mención especial a los periodistas ucranianos por su valor, aguante y compromiso en la cobertura de la invasión de su país por Rusia. En una ceremonia en la que también fueron premiados varios periodistas de origen latino que trabajan en medios estadounidenses. Pasando a información del mundo de los deportes, el Manchester City oficializó el fichaje del delantero noruego Erling Haaland después de pagar 60 millones de euros al Borussia Dortmund. El ariete estará con el equipo a partir del 1 de julio. Aunque el City no ha dado cifras oficiales, según el periodista Fabricio Romano, el salario del noruego será de 375 mil libras a la semana, por lo que estará en el mismo nivel salarial que Kevin Debrin. Pasando a información del mundo de La Farándula, el cantante Ricardo Crespo, exintegrante de la agrupación Pop Garibaldi, fue sentenciado por un juez de la Ciudad de México a 19 años de prisión por abuso sexual en contra de su hija entre sus 5 y hasta los 14 años. Por medio de un comunicado, el despacho RPRC Abogados dio a conocer la sentencia, la cual se le impuso tras ser encontrado como culpable del delito de abuso sexual agravado. Hasta aquí la información más importante de esta mañana. No olvides seguir las redes sociales de El Capitalino. Mi nombre es Marco Najera. Considere ese informado.